Muchas gracias, señor Sánchez Furón. Tenemos ahora las palabras del excelentísimo presidente de la República de Perú, señor Ollentumala. Muchas gracias, queridos amigos. El día de hoy culminamos ya un viaje, una visita de Estado, una visita oficial a la República Popular de China, en la cual nos hemos entrevistado con las más altas autoridades, empezando por el presidente Xi Jinping, el señor vicepresidente, el primer ministro y otras personalidades más. También, al término de este viaje, hemos participado en el foro Boao, y en las relaciones bilaterales con China, las hemos elevado al nivel de asociación estratégica integral. En la década de los 80, las inversiones chinas eran muy pequeñas en Latinoamérica. En 30 años, el mercado latinoamericano se ha convertido en el segundo mercado más importante para China, después de Asia. Y todo esto en un entorno difícil, donde se vive una crisis económica, financiera, en la Unión Europea. Tenemos el crecimiento de Estados Unidos, que todavía no es muy pronunciado. Sin embargo, dos regiones del planeta están demostrando que tienen una solidez macroeconómica, que tienen un dinamismo muy importante, y que si bien nos afecta la crisis, no nos afecta en los grados en que está afectando a los países europeos. Estas dos regiones son el Asia y Latinoamérica. Hoy día, Latinoamérica se convierte en un socio muy importante para el Asia, y en particular para China. Y para el Perú, desde el año 2011, China se ha convertido en el primer socio comercial para el Perú. Y esto ha permitido que en pocos años hayamos duplicado la cartera de inversiones de China en el Perú. El Perú hoy día goza de una democracia estable, goza de una estabilidad jurídica, que se caracteriza porque el Estado cumple lo que firma, tiene palabra. Y los peruanos nos hemos esforzado mucho en generar un clima de confianza para las inversiones. Hemos pasado épocas difíciles como también las ha pasado China. Y hemos aprendido lo que podemos hacer y lo que no debemos hacer. Hoy día, podemos señalar que en la última década, el Perú ha triplicado su producto bruto interno. Hoy día, el Perú tiene niveles de endeudamiento público de los más bajos de Latinoamérica. No llegamos ni siquiera al 20%. Asimismo, hoy día tenemos un producto bruto interno de aproximadamente 200.000 millones de dólares. Pero también hoy día, este crecimiento económico nos demanda una serie de servicios, infraestructuras y obras en general. Por eso es que estamos trabajando desde el gobierno, haciendo inversión pública y generando condiciones para que haya inversión privada. El Perú es un país que vive fundamentalmente en la minería. Estamos entre los cinco primeros países del mundo en la producción de oro, de plata, de cobre, molibdemo. Tenemos uno de los mares más ricos del planeta, que nos ha permitido ser el primer exportador mundial de harina de pescado. Sin embargo, necesitamos invertir todavía en lo que es educación, ciencia y tecnología, infraestructura, servicios, energía, saneamiento, etc. Por eso es que hoy día vengo acompañado de algunos de los ministros de Estado. No he podido traerlos a todos por cuestiones de agenda, por cuestiones de trabajo, porque el Perú tiene que seguir trabajando todos los días como Shanghái. Y estoy acá con el ministro de Energía y Minas, con el ministro de Agricultura y con el ministro de Transportes y Comunicaciones. Tenemos hoy día en cartera un conjunto de proyectos. Tenemos dentro de nuestros proyectos la construcción de un gasoducto, porque el Perú también produce gas, tiene reservas muy importantes de gas que nos permiten cubrir la demanda interna por los próximos 40 años. Y vamos a construir un gasoducto de más de 1.200 kilómetros de longitud y que involucra miles de millones de dólares de inversión. ¿Y esto para qué? Para construir el primer polo petroquímico de la costa sur del Pacífico. Asimismo, la demanda de energía en el Perú va creciendo día a día. Por lo tanto, estamos apostando a diversificar las fuentes de energía. La fuente principal hoy día de energía del Perú es el petróleo. Pero necesitamos apostar por energías renovables como son las centrales hidroeléctricas. Por lo tanto, se le ha encargado a la cartera de Energía y Minas, al ministro Jorge Merino, los proyectos de infraestructura para construir centrales hidroeléctricas. Dicho sea de paso, el Perú tiene un gran potencial para esto, ya que la columna vertebral del Perú son la cordillera de los Andes. Y su geografía misma es ad hoc para la construcción de centrales hidroeléctricas. Asimismo, tenemos en la cartera de transportes y comunicaciones la construcción del metro para la capital del Perú. Entonces, hoy día tenemos cinco líneas de metro de las cuales estamos culminando la primera línea. En este segundo semestre, empezamos, entregamos la buena pro de la segunda línea del metro y todavía faltan concesionar tres líneas más. Asimismo, tenemos nosotros en cartera la construcción del tren de la costa. Un tren que permita unir longitudinalmente a la costa de norte a sur y viceversa. Que son aproximadamente 3.000 kilómetros de vía férrea que tenemos que hacerlo en este quinquenio. Tenemos también lo que es el tendido de fibra óptica de banda ancha a todas las regiones del Perú, a todas las provincias del Perú. Y también tenemos como proyecto el establecimiento del transporte de carga marítima a través de un servicio de cabotaje. Y esto conlleva la modernización de los puertos, que este año vamos a concesionar cinco puertos, y la modernización de los aeropuertos. Que este año estamos ya ampliando la segunda pista del aeropuerto principal, el aeropuerto de la capital. Y estamos concesionando este año el aeropuerto del Cusco. Estamos construyendo un nuevo aeropuerto y vamos a concesionar su administración. Asimismo, en lo que es carreteras, tenemos grandes inversiones en lo que es la articulación de las provincias del Perú a través de pistas, a través de autopistas. Asimismo, se le ha encargado al Ministro de Transportes y Comunicaciones un programa de construcción de puentes. Este año tiene que culminar con la cifra de mil puentes, entre puentes fijos y puentes modulares. También nosotros tenemos que trabajar lo que son los planes de construcciones de viviendas, planes de viviendas multifamiliares, donde ya las empresas constructoras locales están a plena capacidad. Por lo tanto, es importante invitar a las empresas chinas, constructoras que quieran venir al Perú a trabajar el tema de la infraestructura de construcción de viviendas multifamiliares y en el área de salud de la construcción de hospitales en diferentes lugares del país. Asimismo, como proyectos grandes también que queremos construir en el área del turismo y la recreación, que estamos interesados en la construcción de un parque acuático para la capital del Perú. Estos son algunos proyectos que nosotros queremos construir. Sin embargo, nos falta la cantidad de empresas que vengan a trabajar el Perú donde hemos cuidado, como les digo, el ambiente jurídico, la estabilidad que debe haber, la confianza que debe haber para que las inversiones extranjeras sean tratadas igual que las inversiones nacionales. Tenemos nosotros, constitucionalmente, la separación de poderes del Estado, donde está el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo, los cuales actúan independientemente. Además de esto, vuelvo a repetir, nos hemos cuidado en todo momento de hacer respetar las leyes a fin de que los inversionistas tengan todas las garantías y la confianza de poder invertir, sabiendo las reglas de juego y trabajar para que el Estado peruano sea un Estado predecible, donde nadie se acueste y no sepa qué va a pasar mañana. Nosotros trabajamos de manera articulada, de manera institucional, de tal manera de que haya estabilidad y haya confianza en el país. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras al excelentísimo señor presidente de la República del Perú. El señor presidente tiene que retirarse en estos momentos para seguir cumpliendo con su agenda.